Autoridades del Consejo Supremo Electoral actualizaron los datos de escrutinio de actas tras las votaciones del domingo. Votos totales 2.921.430. Votos válidos 2.759.743. Votos nulos 161.687. PLC 395.406. Votos para un 14.33%. Alianza Frente Sandinista 2.093.834. Votos para un 75.87. Votos. Camino Cristiano 89.853. Votos para un 3.26%. ALN 85.711. Votos para un 3.11%. APRE 48.429. Votos para un 1.75%. PLI 46.510. Votos para un 1.69%. Siempre con la participación de los votos del 65.26%. Las elecciones nicaragüenses han sido criticadas por más de una docena de países que argumentan la falta de competencia electoral a raíz de la cancelación de personerías jurídicas de partidos políticos opositores y al encarcelamiento de aspirantes presidenciales adversarios de Daniel Ortega. Ahora voy a proceder a dar lectura al consolidado de resultados generales de todo el país en cuanto a la elección de diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano por departamento y región. Entonces, tenemos la sumatoria total de las juntas totales 13.459 y juntas escrutadas 13.458 para el 99.99%. Juntas pendientes 1 para el 0.01%. Votos totales 3.246.582. Votos válidos 2.741.403. Votos nulos 505.179. PLC 258.433 votos para un 9.43%. Alianza Frente Sandinista 2.031.231 votos para un 74.17%. Camino Cristiano 53.676 votos para un 1.96%. ALN 139.804 votos para un 5.10%. APRE 127.838 votos para un 4.66%. PLI 128.421 votos para un 4.68%. Marcos Medina, Noticias 12.